¡Suscríbete al canal! El capítulo anterior nos reveló las intenciones morales detrás de la decepción de la realidad con la que se encontró Eren más allá de los muros, es decir, el mundo construido en base al pacto de renuncia a la batalla y al dominio de Marley y la familia Tibur. Él ha llegado a la conclusión que una línea de ideas bastante largas que Hajime y Zayama ha estado dejando a lo largo de varios capítulos atrás, la cual propone que los eldianos no tienen que cargar con el peso de los pecados del pasado y que, de hecho, Eren ha llegado a la conclusión de que lo mejor es destruir todo el bosque. El bosque que ha sido descrito como un lugar donde se pierden las almas de todos los eldianos, almas inocentes de niños que no saben en qué conflicto se encuentran, tanto los guerreros, refiriéndose a Annie, Bertolt y Reiner, como a nuestros personajes principales como, en general, a toda una visión del mundo construida en base a la mentira. Ya que, en Marley, Eren nos revela que la naturaleza de todos los conflictos es en base a la ignorancia, la ignorancia de adultos que transmiten esta ignorancia a niños. De igual manera, más adelante vemos como Zeke, al enfrentarse a Levi, dice que esta ignorancia de no conocer el verdadero riesgo o peligro en el cual se encuentran, es lo que termina diferenciando la manera de pensar, el hecho de no poder comunicarse realmente nunca. Esto es una línea de ideas que Hayama había planteado con los titanes, recuerdan, los titanes no había manera de comunicarse con ellos, eran humanos contra bestias gigantes. Sin embargo, el mensaje es que ni entre humanos somos capaces de comunicarnos realmente, y menos al borde de la extinción. Hay una idea y término que se plantea en la obra de B de Venganza, muy conocida, la cual dice que los artistas utilizan mentiras para contar la verdad, que los políticos utilizan la verdad para contar mentiras. ¿Te suena esto? Claro que sí. En el discurso de Willy Tibur, él nos cuenta la verdad detrás de la verdadera guerra de los titanes, donde Carl Fritz termina abandonando el continente y se refugia en la isla paraíso. Este conflicto es el que, digamos, moldea el mundo en el cual Eren despierta, en el mundo en el cual Eren pues nace. Por eso esta frase de he nacido en este mundo es tan importante en los dos contextos, en el cual Willy Tibur revela la verdadera naturaleza, es decir, que todo es una mentira y el hecho de que Eren haya nacido en esa mentira. Ahora, no basta con solo plantear esos conceptos, hay que representarlos, hay que darles un peso. Es ahí cuando el personaje de Gabi y Falco toman una importancia muy grande. Ellos son los niños perdidos en el bosque de mentiras que es la historia, ya que ambos han perdido, digamos, su inocencia o no tienen realmente un lugar en el mundo. Como revelan Magat y Keisha, dice antes de morir, estos niños hubiesen sido felices en otro contexto, en un contexto en el cual el ser humano no es el dominante de este poder. Ya que así como Eren y Mikasa, Gabi y Falco también terminan perdiendo parte de su personalidad original, de su niñez, de su inocencia. Falco convirtiéndose en un titán cambiante y Gabi despertando cierto instinto de dispararle a la gente. Disculpe. Los yageristas, los voluntarios y la legión terminan representando tres ramas totalmente diferentes, pero de la misma cara. La unión de la humanidad. Representa que sí es posible, pero por motivos extremistas como la guerra o la eliminación al enemigo, o por fanatismos a figuras del pasado como lo es Flotch trayendo de vuelta al Sasageyo y demás, representa que la humanidad realmente no es muy diferente una de otra, pero que sí puede llegar a existir una comunión real entre enemigos. Como Annie y Reiner volviendo a unirse con sus ex compañeros a pesar de haber representado bandos opuestos o haber sido antagónicos durante toda esta trama. En cuestiones narrativas y que los personajes tienen sentimientos y demás, esto no es importante. Digamos que los sentimientos no es lo más inteligente en una situación así, ya que Hajime y Sayama dejó, digamos, una especie de registro, una especie de justificación, a que los guerreros y los soldados se unan sin resentimientos o que puedan perdonarse. Ya que Pixis, cuando se entera de la muerte de Darius Sackley provocada, ya sea por los yageristas, voluntarios o incluso por la gente de Kiyomi, decide no indagar mucho en esa parte porque lo distraería del real objetivo que era que alguien estaba tomando el control de la isla. Lo mismo ocurre ahora, ya no importan los bandos sino unirse contra una, no un enemigo en común porque Eren no es el enemigo tal cual, aunque si es el enemigo pero es invencible, literalmente no le pueden detener. Así que no es un enemigo a detener, sino simplemente se unen a una causa en común que ya veremos cual es en este capítulo o a partir de ahora. Pero no todo es totalmente negativo, Armin logra establecer una conexión con el Eren niño en la dimensión de los caminos. Esta conexión a su vez está representada con Annie físicamente, la cual se encuentra junto con Armin. Como sabemos, existe todo un trasfondo entre que a Berto le gustaba Annie y la relación que tienen actualmente Annie y Armin. Por lo cual todo esto termina teniendo cierta conexión con Eren o al menos con una parte de la conciencia de Eren que está conectada con Armin. Es por eso que estos caminos, digamos que aún no han sido representados totalmente. De que Hajime y Sayama no representa o no nos dice totalmente que la unión humana es negativa. De que ha representado que por medio de los caminos, elementos como la legión o soldados como Levi o Erwin, tomando decisiones importantes en momentos importantes, han sido gracias a un camino que se ha abierto debido a la unión de varios eldianos, de varios corazones. Ese Shinzo Sasageyo no es, digamos, un grito de guerra para ser usado por Fludge, sino es un camino que termina conectando a todo y todos, ya que todos son eldianos y forman parte del titán fundador. Es una de las tesis que Stone Shabber dice. Ya a su vez terminan conectados por Eren. Entonces hay que ver cómo funciona esta conexión y creo que podría revelarse en este capítulo. En las páginas de Broma, Hajime y Sayama, digamos que ha implementado ideas que alimentan la obra original. Como por ejemplo que existe una conexión extradimensional y extratemporal entre Ymir Fritz, la de los caminos y Eren Jaeger. Ahora sabemos por qué, ya que ambos se juntan en el retumbar, o sea, ambos se convierten en uno. Y a su vez con Halil y su hermano vemos que todos comienzan a convertirse en uno. Pero todo comienza a partir de la conexión de Eren con la fundadora Ymir, que como te dije, en las páginas extras explora de manera chusca, de manera chistosa. Pero que termina teniendo sentido en la línea de ideas que está representando el camino, Eren, la fundadora, y en la desenlace final de Attack on Titan. Pero bueno, para mí estos son elementos importantes a tener en cuenta antes de leer el capítulo y antes de que salga. Esperemos que salgan esos días ya muy pronto, solo falta paciencia. ¿Qué es lo que tú crees? Déjamelo en la caja de comentarios y estaré feliz de leerlo.